¡No se pongan al lado de la élite! ¡No se pongan al lado de la élite! ¡Porque esta élite es la que nos vamos a robar otro bando! ¡40 años de trabajo! ¡Hoy, esta industria es lo que es! ¡Por resto! ¡40 años de servicio! ¡Y aquí estamos! ¡Le metieron mano al fondo de pensión! ¡No dejaron en la calle! ¡Se están muriendo! ¡Los ubicados se están muriendo por parte de una sanción hospitalaria! ¡Se están muriendo! ¡Se están muriendo por parte de un seguro médico! ¡Miren el sueldo de él! ¡Van a arreglarse los fundos! ¡El sueldo de todos ustedes! ¡Vamos a seguirlo! ¡Vamos a ver! ¡No se rakieron tra wonderful! ¡On se os montan en la calle! ¡Por seo no me dejaron arreglarse los congresos! ¡Vamos a ir atrás! ¡Y aquí estamos los congresos! ...